A raíz de que hoy nuevamente no se le permite el ingreso al paritario designado por Atenación, que es Guillermo Quiroga, bueno, estamos ahora debatiendo de qué manera nos vamos a tomar cartas en el asunto, porque lo lamentable de hoy no es que un grupo de trabajadores supuestamente no permiten el ingreso, sino que directamente hoy el gobierno le cierra la puerta al paritario que correspondería entrar por legalidad en representación de ATE, o sea que nos parece aún más grave esa situación. Para que la gente entienda, ¿cómo es? Porque a veces presta confusión. ¿Quién es el representante de ATE a nivel provincial? Hoy es Guillermo Quiroga a raíz de una intervención que hubo y la designación la decide Atenación, quién designa como representante oficial de ATE. Hoy la tiene Guillermo Quiroga, no en Panera, porque por más que tenga una resolución del Ministerio de Trabajo hasta que no se lo ponga en funciones por ATE Nación, él es un afiliado. Panera no puede presentar nada porque no tiene nada, y desde ATE Nación llegó carta de documento en donde se designaban a los cuatro paritarios que hoy tenemos, y bueno, eso hizo caso omiso el gobierno, pretende dividir, calculo de esa forma, y no permite que la legalidad, la representación legal que tienen los trabajadores de Chubó hoy ingresen a una mesa paritaria. También ustedes, digamos, están a la espera de respuestas de petitorios que entregaron al Consejo. Sí, en el Consejo, en la Municipalidad, dos sectores que hoy tienen una necesidad enorme como son el Servicio de Protección de Derechos, que tiene un vaciamiento total de instituciones, como Centro de Monitoreo Urbano, donde las cámaras no funcionan, donde el edificio ya tiene una orden de desalojo, y tampoco hemos recibido respuesta, y hoy lo que se intentaba hacer, o lo que vamos a resolver ahora si lo hacemos, es vamos a ir a buscar el último compromiso del Consejo, que era la reunión con diputados provinciales nacionales en la ciudad de Comodoro, Río de Abia, con todos los sectores que hoy están de medida de fuerza, para ver si ellos desde legislatura pueden hacer algo para empezar a destrabar los conflictos.